Gracias por conectarse una vez más a una transmisión de la revista de medicina y salud pública para conocer de primera mano los temas en materia de salud, de ciencia, por supuesto que le pueden interesar a usted y a cualquiera de sus allegados. Lo invitamos a unirse a esta transmisión, a compartir esta información tan importante que vamos a hablar el día de hoy. Definitivamente la pandemia es una noticia que nos sorprendió a todos en este 2020, además de otros desastres naturales y nuestro país fue uno de los más golpeados también en este sentido. Por eso hoy nos acompaña, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Álvarez. Él es epidemiólogo e infectólogo de la Universidad Nacional, magíster en epidemiología de la clínica clínica de la Universidad Javeriana y fue designado por la Organización Mundial de la Salud como coordinador nacional de estudios sobre COVID en Colombia y es quien tiene una ardua tarea en el país pues ha venido asesorando al gobierno nacional y distrital en las medidas para enfrentar precisamente la pandemia. Doctor, gracias por estar con nosotros en la revista de medicina y salud pública. No, a ti Mario por la invitación y un placer estar acá con ustedes. Bien, doctor, antes de empezar a hablar de este importante tema que es el COVID, quisiéramos conocer sobre usted cómo asumió esta importante tarea de vocería por parte de la Organización Mundial de la Salud en este tema cuando nos dicen en Colombia y pandemia cuáles fueron las primeras decisiones, cómo se abordó el tema desde su punto de vista como profesional. Sí, digamos que parte de mi rol pues en realidad en el caso de la pandemia de H1N1 había estado un rol parecido, lo que pasaba es que afortunadamente había estado, este rol no pasó desapercibido porque la pandemia de H1N1 no tuvo ese impacto en el 2009, pero sí digamos que hay un grupo de expertos en el cual estamos haciendo seguimiento usual desde enero cuando empezó a hacerse la destrucción en China. Vamos a mirar y empezar a plantear que esto podía llegar, creo que las primeras decisiones que se toman es, oiga, esto está en China ahora, pero es posible que toque empezar a pensar que puede llegar a Colombia. Y ahí empieza una serie de medidas para empezar a evaluar de verdad cuál era el riesgo y poco a poco a medida que fue pasando los días y las semanas básicamente en febrero y se empieza a plantear que la realidad es mucho más real cuando llegaba el virus a Europa y luego cuando empieza a llegar a Europa pues el riesgo potencial que llegara como efectivamente llegó en marzo pues ya habían una serie de medidas discutidas por lo menos y planteadas en los diferentes escenarios en lo que implicaría para el país desde el punto de vista de salud pública y bueno desde otros puntos de vista pero por lo menos en salud pública lo que podría pasar en ese escenario y empieza a hacerse una planeación hacia lo que podría suceder y específicamente resalto el papel de la infraestructura hospitalaria que son los temas en los cuales se pudo hacer una estrategia que al final a mi modo de ver ha sido exitosa. Bien doctor, pues algo que me llama poderosamente la atención en las entrevistas que he podido ver que usted pues ha realizado es que usted define todo esto que está ocurriendo con la pandemia como un juego en el que hay que trabajar en equipo, que las tácticas del partido pueden cambiar en cualquier momento, eso depende pues del desarrollo de la enfermedad en el país y que hasta que el juego no se acabe pues nada está asegurado. Bien, una cosa es como los ciudadanos o la gente del común vemos la pandemia en nuestras casas, es el trabajo, pero otra cosa muy distinta es ustedes, los actores que están al frente tratando de controlar el tema. ¿Cómo ve usted el panorama de Colombia con respecto al mundo? Sí, es extremadamente buena tu pregunta porque en realidad a veces digamos la percepción de riesgo y la percepción de un ciudadano como pues claramente es diferente porque se va moviendo dependiendo qué tanto es noticia o no es noticia o qué tanto ocurre de pronto como ocurre con algunas partes y fíjate el problema en Estados Unidos que se convirtió casi en tema político estar de acuerdo en las medidas o no y eso hace que efectivamente después las condiciones, las connotaciones pueden ser complejas. ¿Por qué? Porque esto es biología y la biología pues tiene un curso en el cual lo que hacemos es tratar de entender ese curso y cómo va y predecirlo en algunos escenarios y definitivamente pues en eso no se tiene en cuenta si hay días sin IVA o si hay una manifestación o si hay partido de fútbol para poner algunos contextos que nos recuerdan fácilmente lo que puede pasar, sino que sencillamente hay un virus que se está transmitiendo tiene una capacidad y que se va transmitiendo dependiendo de algunas condiciones de lo que hagamos nosotros. Aquí digamos que en este escenario un punto clave es que lo que cambia fuertemente es el comportamiento de los seres humanos porque es un virus que se transmite entre seres humanos que a veces se nos olvida, no es un virus que lo tramita un vector, miramos cómo es que circulan los mosquitos o una enfermedad que tramita por el agua. Aquí lo que lo transmitimos somos los seres humanos y por eso esos cambios que pueden ocurrir pues son justamente los cambios de comportamiento de los seres humanos. Cuando tú me dices cómo va Colombia con el mundo pues básicamente uno podría decir que en general hay que tener cuidado con las mismas comparaciones porque nos hemos visto enfrentados a varios puntos en los cuales decíamos bueno Colombia es el mejor país de manejo, luego es el peor, luego va de séptimo, luego va de catorce, va de veinte, más número de muertos esta semana. Entonces realmente las condiciones de cada país son diferentes, la misma velocidad de la pandemia es diferente. Aquí internamente en Colombia vimos cómo en un momento el modelo de Medellín era el exitoso y el de Bogotá no tanto porque las curvas epidémicas eran diferentes, pero luego vemos que Medellín subió los casos y se empiezan a equiparar. Es decir, aquí hay que tener varias o conocer que hay varias aristas, una cosa son las condiciones climáticas, otra son el número de casos que pueden ocurrir, los mismos recursos que tengan los países. Y en ese escenario diría que una de las estrategias como te planteaba hace un momento de evitar que los sistemas sanitarios colapsaran y no solamente era lo que a veces se plantea de tener reactivos para hacer diagnóstico o tener ventiladores, sino también tener recurso humano capacitado, tener en cuenta una serie de protocolos que tienen que venir implementando para poder continuar la vida, poder como llamamos en un momento el convivir, convivir con el COVID, porque sabemos que eso era así, o sea, no sabíamos que no va a pasar. Desafortunadamente sabíamos que no nos iba a hacer un aislamiento obligatorio para meternos todos en la casa y esperar que el virus pasara como puede pasar con el huracán, volviendo a los ejemplos que tienen en desastres naturales. Ese es el huracán, a ver qué pasó. No, aquí no, aquí va a seguir circulando, que nos tocaba ir adaptando. Y en ese escenario creo que, a mi modo de ver, en una pandemia nadie gana, pero si lo quieres comparar, uno podría decirlo de una manera objetiva de poder comparar la situación de los países, es en las personas fallecidas por millones de habitantes. Porque al final, muchas de las cosas que estamos haciendo, entre todos, es evitar que se mueran los menos números posibles de personas. Y en ese escenario, por eso este indicador me parece interesante. Obviamente este indicador nos ha mostrado que hay algunas connotaciones en los cuales no podemos bajar la guardia, porque vamos bien, 600 o 700 personas que fallecen por millones de habitantes en Colombia, comparado con 1.100 en Perú, 750 o 800 en México, Brasil, Estados Unidos también va por cifras parecidas por encima de los 750, la mayoría de los países europeos occidentales también. Y en eso es un punto clave porque me gusta la comparación con los países de América Latina porque somos países con condiciones muy parecidas, con recursos muy parecidos, con dificultades climáticas muy parecidas, entonces realmente mira cómo es la realidad cuando nos comparamos con nuestros congéneres. Y en este caso también uno puede mirarse con algunos países referentes y en ese escenario pues definitivamente los países europeos, occidentales y en Estados Unidos son referentes y en ese escenario pues también no ve qué pasa cuando la pandemia está circulando entre nosotros. Ahora bien, hay países que todavía no tienen una circulación importante y los números son bajos, probablemente porque la pandemia no ha llegado y pues tienen que mirar probablemente cuál ha sido el costo que eso va a llevar a mediano y largo plazo. Doctor, ahora que mencionó lo de los huracanes, pues por si fuera poco el Caribe colombiano, Providencia, estas islas tan afectadas, ¿cómo era el panorama antes en esos lugares con respecto al COVID? Y ¿cuáles fueron las estrategias que ahora tiene el gobierno para entrar a intervenir allí con relación, pues para atender a esa población afectada en torno a la pandemia? Sí, yo te decía hace un momento que uno de los puntos claves que también pasa de desapercibir un poco es el desarrollo de una cantidad de protocolos de bioseguridad en todas las condiciones, ¿no? Protocolos de construcción, protocolos de la atención hospitalaria, protocolos en los restaurantes, una serie de cosas que justamente están, y ahora pues la clave es que los cumplamos, pero en ese escenario parte de esa situación en que obviamente pudiera pasar que la misma preocupación por el desastre natural lleve a que, digamos, ahora nos preocupamos por reconstruir la casa y no nos preocupa el COVID, que en realidad es la COVID-19. Entonces, en general lo que hemos visto es que la misma percepción, y algo que me ha empatado a mí, te soy sincero, es en los noticieros cuando empecé a ver la situación, ver que la persona se le había destruido su casa completamente, pero la persona llevaba tapabocas. Y eso significa que a pesar de todo lo que implica decir, oiga, se me acabó la casa, pero tengo que cuidarme. Hay conciencia. Hay conciencia. Creo que ese es un punto importante que se ha venido trabajando entre todos, creo que es una labor de todos, y lograr esa conciencia. Y claro, pues ahora viene que hay que trabajar al mismo tiempo cómo reconstruir, pero no descuidar la posibilidad de infección. Y ese creo que es el reto que se está planteando en este momento, en cómo ir haciendo esa reconstrucción rápida de la infraestructura, especialmente de providencia, pero que adicionalmente esté un empate en la situación de salud, específicamente con COVID. ¿Podría pasar que los casos suban? ¿Se incrementan después de lo que pasó? Podría pasar, podría pasar. Sin embargo, como te digo, depende mucho de la conciencia y del comportamiento. Es decir, oiga, tenemos que reconstruir la casa, pero la trabajamos con protocolos de bioseguridad. Y ahí es donde hace la diferencia. Obviamente, si viene mucha gente, pues podría suceder. Esto depende mucho del comportamiento, ¿no? Ahí yo te hago mucho énfasis porque eso parece sencillo. Y como te digo, me gusta más cuando ya hay conciencia y cuando hay cambios de comportamiento. Porque una cosa es que yo entienda, comprenda, pero eso no significa que cambie mi comportamiento. Sé que el virus se transmite por estar cerca de otra persona, sin tapabocas, pero no lo utilizo. Entonces, ahí tardemos el año, ¿no? Pero cuando logramos hacer ese cambio de comportamiento es cuando realmente empezamos a ver un impacto en salud pública. Ok. Doctor, reiteramos, es un trabajo en equipo. Eso no es solamente una tarea, pues, del gobierno. Usted lo ha mencionado ahorita. Es el tema de las personas que están damnificadas, de pronto algunas que están en casa de familiares porque no tienen dónde quedarse. ¿Cuáles serían las recomendaciones desde su punto de vista para que estas personas puedan tener reglas de autocuidado? ¿Qué otras cosas les recomendaría a usted? No, yo creo que básicamente, fíjate que en este momento que conocemos bien cómo se transmite el virus, cómo es el periodo de su capacidad infectante, es decir, cuánto tiempo dura una persona contagionando a los demás. Y tenemos la historia natural de la enfermedad. Cuánto tiempo ocurre de que empieza a presentar síntomas, en qué momento contagia más. Cada vez se hacen mucho más fuertes los conceptos básicos en los cuales tenemos que trabajar. Fíjate que no son cosas sofisticadas. Lo que pasa es que a veces los menos lo menospreciamos. Pero es decir, lo que yo he llamado los tres pilares del autocuidado, que no es otra cosa que lavarse las manos, que hay que hacerlo, distanciamiento físico y uso de tapabocas. Si hacemos esas tres cosas, ganamos un gran porcentaje de prevención en el riesgo de infectarlos. Si adicionalmente sumo otro cuarto regla, que es la necesidad de desinfectar las áreas comunes, también estamos ganando rápidamente el impacto. Es decir, si podemos seguir nuestra vida, no solamente en el caso de San Andrés o Providencia, sino en general, en la vida diaria y podemos cumplir que esto es lo que tenemos que hacer en los diferentes escenarios, probablemente estamos ganando todos. Bien, doctor, y el trabajo que se está haciendo pues en estas zonas afectadas, hablo específicamente de las islas del Caribe, con relación a las pruebas COVID. ¿Cómo están trabajando? ¿Están trabajando más intensamente el gobierno nacional en esas áreas? ¿De pronto más afectadas por la ola invernal? Sí, claramente desde el momento en que se empieza a hacer, perdón, solamente en este municipio, sino en general, viene rápidamente la estrategia clave en este momento, que es lo que se llama la estrategia APRAS, que es hacer pruebas, rastreo y aislamiento selectivo. Eso parece sencillo, pero no es tan sencillo, ya igual, bien, trate más esto de la pregunta, porque, primero alguien diría, oye, ¿por qué no se les ocurrió hacer eso antes? Pues es que antes no haya pruebas. Conseguir pruebas y tener la capacidad que tiene Colombia de hacer 50.000 pruebas al día empezó a funcionar en julio y agosto. Hay una limitación importante de no tener la capacidad. Ahora la tenemos, incluso en sitios como Providencia y San Andrés, se pueden hacer pruebas y aparecen las pruebas de antígeno, unas pruebas también que son muy útiles. Eso también facilita las cosas. Pero viene un punto clave, es que esas pruebas, hacer pruebas para la detección temprana y hacer el aislamiento y, obviamente, el rastreo depende de la oportunidad. Tengo que hacerlas muy rápido, porque en general todas las aseguradoras las hagan a la misma velocidad, en la misma cantidad, y que, generalmente, los ciudadanos entiendan que es supremamente importante, porque, claro, una cosa que todo el mundo quería hacer es hacer pruebas cuando estábamos encerrados todos y que no salíamos. Pero ahora que la gente tiene una vida, volvió a tener una vida laboral o medianamente activa, ya la gente no quiere que vuelvan a mandarlo a su casa a encerrarse, entonces la prueba. Y, adicionalmente, cuando alguien sale positivo y lo llama para decirle que, cuéntenos con quién estuvo, etcétera, etcétera, pareciera como una... lo que he visto son dos cosas. Uno, que la gente dice, oiga, no quiero decirle quién estuve, porque probablemente lo que hacen es que los van a aislar y, entonces, no va a entrar... mi familia no va a tener los recursos porque tuve contacto con todos los conocidos y, entonces, va a hacer que también ellos no los dejen salir, etcétera, etcétera, con una parte de comida que falta ahí. Y lo segundo es que también mucha gente le da pena decir que tuvieron contactos estrechos, sin protección, y entonces se prefiere no decir nada para no ser, entre comillas, estigmatizados, que eso también es un error, porque al final es un tema que debe plantearse y debe pasar. Y si superamos esos dos puntos, uno de los ciudadanos y lo de algunas aseguradoras en la velocidad de la respuesta de la prueba, finalmente ganamos mucho. Lo que sí es punto clave, Maye, es tener en cuenta que definitivamente lo que primero queremos hacer, cualquiera de nosotros, en este momento, es que yo tengo síntomas compatibles con COVID-19, desde unos síntomas leves como resfriado, debo aislar. Si eso entra en la conciencia de que nos aislamos, y puede ser que no sea COVID, puede que sea una alergia, pero si empezamos a aislarnos, va a hacer que definitivamente la velocidad de la pandemia caiga. Doctor, usted acaba de mencionar algún punto muy importante y es que no solo es COVID, hay muchas enfermedades respiratorias que se derivan precisamente de las lluvias, de la temporada invernal que estamos viviendo. ¿Qué otras recomendaciones hace usted en ese punto? De pronto no sea alarmista, de pronto identificar muy bien cuando es COVID o otro tipo de enfermedad. Sí, no es tan fácil de poder diferenciar de una de otra en este momento, pero en general lo que uno dice, tiene síntomas compatibles con resfriados comunes o con fiebre, o puede ser otras cosas, pero piense que es COVID primero y empieza el aislamiento, llame a su aseguradora que le confirmen que no es COVID y siga la vida, pero si es COVID pues mantiene el aislamiento. Entre más aislamiento hagamos, pues eso justamente es lo que nos va a permitir, como decía hace un momento, bajar esa curva que vemos todos los días, porque vemos que definitivamente en Colombia pues no colapsamos, gracias a parte de lo que comentaba de aumento de la infraestructura, pero definitivamente tenemos 150 o 200 muertos al día, ¿no? Que no es un tema menor, un tema importante pues ninguna situación antes lleva a tener, ni siquiera con el peor momento de situación de violencia que tengamos en el país por las diferentes cosas que nos ha tocado vivir en Colombia, que nunca hemos tenido una cosa parecida de tener 150 muertos diarios, ¿no? Y precisamente por la temporada invernal también cuidado con el dengue, otro tipo de cosas que se pueden derivar, ¿no? Definitivamente, definitivamente porque el hecho de tener COVID o prevenir para COVID no significa que no va a prevenir para otras cosas, entonces puedo que empiece a tener problemas con dengue o con zika o chicofugia, para poner ejemplos, o malaria o otro tipo de situaciones que también ponen en riesgo, entonces creo que en eso no hay que bajar la guardia para cada una de estas enfermedades, algunas de ellas que están muy controladas, de pronto pueden parar a no controlarse inadecuadamente. Y hago un llamado importantísimo, ya que tocaste estos temas, es la importancia de la vacunación, de que las personas, estamos esperando la vacuna del COVID, pero tenemos vacuna para influenza, tenemos otras vacunas para los esquemas infantiles en que la misma epidemia ha hecho que no se estén cumpliendo las coberturas que tenían que hacerse. Yo creo que es un llamado en que justamente estas enfermedades como las mismas clásicas, tarampión, paperas, ruedolas, que hay vacunas, hay que vacunarlos, y para influenza, importantísimo, porque es un riesgo menos de complicación en caso que tenga COVID. Doctor, y en cuanto a la vacuna, que está posiblemente a llegar en el primer trimestre del otro año, ¿ya hay luz verde en ese sentido? Se está trabajando, pero digamos que ese tema es un tema que tiene que tocar el ministro de salud, y creo que es un tema que va y te vas a escuchar. En proceso. En todas las cosas que van en proceso. Ok, doctor, no puedo dejarlo ir sin que antes, usted desde el punto de vista del gobierno nacional de un llamado, vienen las fiestas de diciembre, quieren reunirse con la familia, hacer pues reuniones, una Navidad atípica, diferente. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que Navidad no se convierta en un final fatal, en el que tengamos otra curva de contagio más alta? Pues mira, yo creo que el tema es, si nosotros queremos tener muchas Navidades con nuestros seres queridos, tenemos que ser muy cuidadosos en esta Navidad, porque efectivamente estamos en la mitad de la pandemia, estamos haciendo circulación, como te dije, puede ser que ya cambió la percepción del riesgo, pero el virus está circulando entre nosotros, y si nuestros seres queridos, especialmente aquellos que tienen más riesgo de complicarse, han estado protegidos durante 10 meses, no vamos a dañar eso que han hecho durante 10 meses, llegando sin medidas de protección y facilitando justamente. Fíjate que lo decía a manera chiste esta mañana en una reunión, en que definitivamente, manera chiste pero real, definitivamente la situación de la Navidad de nuestras en Colombia son las que tienen más riesgo de contagiar, porque imagínate estar en una Navidad como la que tenemos normalmente, en la cual hay una aglomeración de personas en espacios cerrados, probablemente pocos ventilados, sobre todo si se hacen la noche en ciudades como Bogotá, o Tunja, o Pasto, o Marizales, pero cualquier ciudad, y adicionalmente cantamos villancicos que también tienen más riesgo de cuando uno tiene virus poder transmitir a los demás, pues aumenta y se dan las condiciones para la transmisión. Entonces, realmente, ten en cuenta que nos toca pensar en villancicos virtuales, nos toca pensar en reuniones familiares con aforo, como se dice en las empresas, tienen que mantenerse, pero en las casas, lograr que haya una, de acuerdo a las condiciones de vivienda, tener el mínimo número de personas que estén justamente para evitar este tipo de situaciones, sobre todo cuando se van a reunir personas que no son convivientes, porque al final lo que más transmiten no son los desconocidos, sino muchas veces los desconocidos. Y las personas se han vuelto recursivas de hacer este tipo de reuniones como la que estamos haciendo hoy para cuidarse. Doctor Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber dedicado parte de su agenda, que sabemos que es apretada para estar con nosotros y hablar de este importante tema, comunicarle a la gente sobre todo lo que está haciendo el gobierno en materia de manejo del COVID-19 en Colombia. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Muy bien. A ustedes, muchas gracias por haberse conectado con la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que ustedes también revivan esta información, la compartan y se queden también con información de primera mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!